Los sindicalizados del municipio logran prestaciones de oro, les autorizaron incrementos en su salario, becas, vales de despensa, bonos, gastos funerarios, útiles escolares, para la compra de lentes, para casarse y hasta para su festejo y la manutención de su oficina, expuso a la lideresa del gremio, Narcia Pesina Gallegos, pero la negociación le costará al municipio 1.318.000 pesos más. La revisión del contrato colectivo no la concretaron con la anterior administración por falta de recursos, pero este gobierno logró dialogar y pactar acuerdos en beneficios de los trabajadores, pero fue parejo para los 610 agremiados, como el aumento al salario de un 5%. Pese a la austeridad en la que trabaja el gobierno municipal desde el inicio de la administración, les autorizaron un gran aumento de los sindicalizados. La cláusula 8, que son los gastos administrativos, que nos dan 5 salarios mínimos elevados al mes, que nos dan 15.402, se subió a 6 salarios mínimos, que ahora nos van a dar 18.482, es un 20% en esta cláusula. En la cláusula 9, que es préstamos económicos, a dos meses a pagar a seis meses, de dos meses de salario a pagar a seis meses, nos subió de dos meses de salario, va a ser lo mismo a dos meses, pero subido a pagar a diez meses, nos ampliaron el plazo, es un 67% más para pagar a plazo. El apoyo de lentes, que es en la cláusula 10, era de $1,400, ahorita nos lo están dando en apoyo de lentes de $1,600, es un 14% más de ello. En la cláusula 12, apoyo de gastos funerarios, nos daban $11,000 ya estipulados en el contrato, ahorita los gastos de apoyos funerarios, está en $13,000, es un 18% más. La número 19, gastos de conmemoración del sindicato, nos daban $65,000 para la fiesta, ahorita nos van a dar $70,000, subió $5,000, un 8% más. En la cláusula número 20, la adquisición de útiles escolares para todos los hijos de trabajadores en edad escolar, de primaria y secundaria, nos daban $300, ahorita nos van a dar $500, es un porcentaje el 17% más. Y los beneficios para ellos no terminan, pues también percibirán aumentos de su seguro de vida, de $10,000 más, o sea, de $60,000 a $70,000, un 55% más de apoyo por nacimiento, $200 más para bodas, de $1,400 a $1,600 y bonos de despensa de $5,000. Y por último, si requieren préstamos, les ampliaron el plazo para el pago, de cuatro meses a diez meses para liquidar. Con información de Maggie López, El Mañana Multimedios.